hola chicos cómo están bienvenidos a un vídeo más en mi canal y en esta ocasión estamos con la cuenta de dark karen en golfing latino y pues novedades acaban de salir nuevas armas m4a1 neo graffiti o sea la legend ultimate con edición neo 6z neo también y la irak neo graffiti era 21 bueno en esta ocasión con la edad de karen creo que vamos a probar la neo porque también me habían prestado otra cuenta y si no ya haría de poner una combinación no sé qué vergas voy a hacer pero pues dado que esta cuenta de prestar un mes adelante ya voy a ir grabando la otra todavía grabó luego muy bien entonces vamos a ver lo que viene siendo el daño pero aquí vemos otra herramienta para comparar pues comparamos con la tizona bien en el caso de la graffiti tiene 70 de daño la tizona tiene mucho más la leyenda tizona creo que era la más fuerte de estas de esta edición de leyenda que salieron 14 lo viene siendo la precisión estabilidad 8 cadencia 14 o sea todo lo demás bien la excepción de que tiene 35 disparos y 70 yo creo que esto se asemejaría a la ultimate a ver por ahí le damos la ultimate pro y lo vamos a probar con la graffiti bueno en esta ocasión es como una edición más de la ultimate pero el neo o sea la ultimate mejora porque tiene más daño daño de hecho tiene un disparos 35 tiene menos disparos porque hicieron acá la cuesta web 250 pues claro tiene menos balas obvio que cueste que pese menos golpe listo en el caso de la size a ver si podemos comparar con esta menor menor que la size legend royal y inferior la erac no tenemos otra erac para comparar aquí mismo ok nada muy bien pues chicos entonces vamos a jugar el día de hoy con estas armitas con estas hermosas armitas a mí me encanta en la personalización y todo lo que tiene está ahí hay hay muy bonito listo vamos a darle una primera partidita disculpen eso que en esta ocasión no traiga la cámara pero pues estoy grabando un poquito tarde se me hizo tarde y pues al carl le ofrecí grabar este día y pues gg vamos allá vamos a ver cómo se ve la hermita dentro del juego al menos eso porque el daño ya sabemos que es que la leyenda está mucho mejor y pues a nada para las últimas creo que sí está excelente mucho mucho mejor bueno hay pocas salas eh bien por fin vamos a mandar luego creo que aquí ya podemos practicar un poquito jugar algo disparar un poco ya sea luego eso no pero pues ahí estamos muy bien yo creo que vamos a jugar con estas armas y porque en la otra cuenta me dijeron pues garantizado que era por la grafiti la ultimate o legend no sé con la queramos llamar y pues en esta ocasión le vamos a dar con esto desde que inicia el vídeo lo mencioné en la otra arma pero pues para que tengan en cuenta para el próximo vídeo el color que más se ve aquí es el rosadito a ver vamos a ver en esta ocasión esta bueno aquí se resultan más colores pero lo que más se ve es el rosadito y él y el moradito está bien bonito en casa las hay ahí sí hay como que también más rosado pues arriba un poquito el azul sí está bien porque el daño ya vemos que ya no mejor es para la era seguro bueno un sapo ha caído listo vamos a ver si por aquí encontramos el bonito otro nos cae en el pinche lo invisible ay 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 ahí tienes por invisible por tramposo bueno no es trampa pero por vivo mejor te voy a decir ahí está que se pudran en bombas el bus de las bombas infinitas ay qué fácil esos lobos son muy fáciles de matar son bien frágiles bien vamos a ver si es que ay no sé yo creo que acá me pongo mucho porque puede ser que algún lobo venga por ahí si tú me dio un salto pues ya fui ya deberían sacar también un personaje un personaje así neo con estos colorcitos si no a ese yo me lo compraría pero que esté barato pues lobo maldito lobo invisible yo no sé por dónde viene ese men yo no sé por dónde viene ese men fastidio, fastidio total a ver, a ver, a ver, voy a ver si es que subo para acá a ver, a ver, voy a ver si es que subo para acá ya no sé por qué a ver, qué Shah�� no vi de dónde salió el Ya esta feliz ya por si me va a ir Ay no pero dentro Che mami quiero Ay yo pensé que me dejaba mi No manes no tenía ni balas ¿De dónde? ¿Para qué aparecen así de la nada? Yo estaba atacando a otro What the fuck estos Con fastidio eh Bueno las armas están muy bonitas Más que todo su apariencia porque me daño es un poco Una decepción Aunque un poco más fuerte que la ultimate Así que una alternativa para la ultimate Vamos a ver Dónde podemos encontrar Estas armas lo más probable que sea en la tienda VIP Si está en la tienda de venta Pues mucho mejor y si no Pues en qué cajitas nos puede tocar Aunque en qué cajitas Tendría que preguntarle a Darkar Y pues lo mencionaría después Casi para terminar el video No sé ahorita puedo cortar El aramaco está en tal cajita No sé Hacer un corte Un corte de hielo muy profesional Bien vamos a ver En la tienda Cómo está la situación Cinco minutos después Listo De momento aquí en nuevo Ah Aquí está Mira Tomando control Tenemos un guía Pero también se pueden comprar Ay ojalá que siempre esté ahí Ya está barato Mira 700 No yo voy a recargar Inmediatamente para comprarlo A mi cuenta Oh mira Yo me compraría más Esta La Neo La Iraq 21 Como que no No me termina de usar Aunque si hemos matado Por ahí varios Por el diálogo Y transparente Igual es fácil Cuando le apuntas Y ya Le apuntas a la cara Y listo Se murió Con apuntarlo Nada más Bueno Me parece muy bonito Que lo ven acá Y ojalá Que siempre estén acá Y bueno Pues no Lo voy a comprar ahora Pero tal vez más adelante ¿Sí? No hay palca Si estamos pobres Bueno pues ¿Qué opinan De estas ermitas? Seguro por ahí Algunos se van ¿Cómo se dice? Bueno No encuentro la palabra Exacta Pero bueno No la diré Ok Listo Pues esto ha sido todo Con las nuevas ermitas Bueno con la Iraq 21 Y comparación Con la Miografit Seguro que así Se va a ser el título Si quieren ver Cómo juego Con la M4A1 Neo El siguiente Video será Con esta ermita O no sé Seguro No sé Qué voy a hacer Ahí ya Ustedes Buscad en mi canal Pásense por mi canal Para que vean Cómo juego Con la M4A1 Neo Graffiti Y listo Pues nos vemos En un próximo video No olviden dejarse Le like Compartir Y suscribirse Para más videos En mi canal Adiós